El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús exclamó, Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino al Padre y nadie conoce al Padre sino al Hijo y a aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, así sea. Siéntense un momentico. Queridos hermanos, que me van a ayudar a leer, pueden acercarse. La palabra del Señor hoy de San Mateo, capítulo 11, versículo 25 en adelante, nos viene a decir lo que Jesús dijo que escandaliza a mucha gente y que, por tanto, muchos prefieren dejarlo a un lado. Jesús dice, Gracias, Padre, porque le ha revelado estas cosas a la gente sencilla y se la ha ocultado a los sabios y entendidos. Esto es un escándalo, un escándalo. Que Jesús le haya revelado las cosas del reino a la gente sencilla es un escándalo. Debería revelárselo a la gente intelectual, la gente estudiada, la gente de la grande, de la alta. Y no reveló las cosas sencillas. Escuche cómo dice el Evangelio. San Mateo, capítulo 11, versículo, acérquese, acérquese. En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo, Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu voluntad. A él le parecía bien esa es tu voluntad. Y nosotros que pensamos que entonces aquel que no se ha estudiado, aquel que no sea de la alta, ese no sirve para nada. Y eso viene y no es concierta. Agarra a lo sencillo. Dejando a un lado los sabios, los entendidos. O sea que lo que el mundo desecha, Dios lo agarra. Y por eso ustedes y yo, que venimos de lo sencillo, que venimos del campo, que venimos que no tenemos a lo mejor títulos, que no tenemos doctorados, no importa. A Dios no le importa eso. A Dios para llamarnos a nosotros nos llama desde un simple bachiller. Alguien que nomás estudió primer grado. O a lo mejor ni estudió. Pero que Dios lo llama a trabajar por el reino de los cielos. La mayoría de gente que trabaja por el reino de los cielos de corazón, con alma, corazón y vida, es la gente sencilla. Esos son los que verdaderamente tratan de vivir el Evangelio. Y por eso Jesús hoy nos invita a pensar en lo sencillo. Y en este encuentro que estamos teniendo con los jóvenes, tenemos un lema de una mujer sencilla, la Virgen María, que decía, hágase en mí según tu palabra. Ella no fue teóloga, ella no fue filósofa, ella no fue doctora, ella no fue nada. Era una mujer sencilla de campo, una muchachita de 15 años, que no sabía mayor cosa. Pero sabía una cosa. Sabía que existía Dios y que había que obedecer a Dios. Y ese fue el lema de la Virgen María, ese fue el centro de todo lo de la Virgen María. Aquí está la esclava del Señor. Se sentía una esclava del Señor. Se sentía poquita cosa. Se sentía una persona sencilla. Hágase en mí según tu palabra. Y eso lo hizo ella grandota. El ejemplo de la Virgen María de nosotros hoy es que no importa quién sea, ¿quieres ser grande? Hágase en mí según tu palabra. ¿Quieres ser grande? Obedezca a la palabra de Dios. Serás grande. Porque el grande es aquel que obedece la palabra de Dios. Y así es lo que dice. Gracias, Padre, porque le ha revelado estas cosas a la gente sencilla. Una mujer sencilla como la Virgen María le reveló cuál era el secreto de la salvación, el secreto del reino, el secreto para ser santa. Obedecer a la palabra de Dios. Jóvenes, graduandos y no graduandos. Hoy usted y yo debemos tener presente que la única manera para hacer la voluntad de Dios, para ser santo, para caminar por los senderos del reino, centrar la atención en la obediencia a la palabra de Dios. Listo. Ahí está el ejemplo de la Virgen María. Hágase en mí según tu palabra. No tiene que estudiar geología, no tiene que estudiar teología, no tiene que ser doctor para entender esto. Esto lo entiende la gente sencilla. Dios quiere que hagamos su voluntad, su palabra, que cumplamos su palabra. Eso es lo que Dios quiere. De eso se trata. Por eso yo les invito hoy a que miremos cómo es que la fe suya y la fe mía ha de centrarse precisamente en la palabra para seguir el ejemplo de la Virgen María. No podemos nosotros hacer nada si no es a través de la palabra. Y la fe viene precisamente de la palabra de Dios. Está escrito allá en Romanos, capítulo 10. Vamos a leer el versículo 17. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Viene a decir que es necesaria la fe. Pero no viene a decir de dónde viene la fe. Y van a descubrir que la fe viene al escuchar la palabra de Dios. Al oír la palabra de Dios. Oigan, como dice Romanos 10, 17. Así, que la fe es... Escuchen. ¿Han hablado, han escuchado hablar ustedes de la fe? ¿Ustedes quieren tener fe? Bueno, oiganlo otra vez. Así que la fe es... La fe es... Por el oír. Por el oír. ¿Y qué es lo que tenemos que oír? Y el oír por la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que oír? La palabra de Dios. Por eso está el ejemplo de la Virgen María. Hágas en mí según tu palabra. Una mujer de fe. Una mujer de fe. Que llegó a decir... Hágas en mí según tu palabra. Porque la fe viene del oír la palabra de Dios. De ahí viene la fe. Y ustedes y yo tenemos que mantener esa fe firme. Que es la fe del corazón. Una fe de convicción. No es una fe de mentira. Una fe de verdad. De corazón. Ahí, por ejemplo, ahí mismo, en Romano capítulo 10 versículo 9 dice que la fe debe ser del corazón. ¿Y qué significa del corazón? De convicción. Que yo lea la palabra de Dios y yo crea firmemente en la palabra de Dios. Esto se llama fe del corazón. Escuche. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo. La fe sirve para la salvación. ¿Cuál fe? La fe que me ayuda a mí a creer con el corazón. ¿Y qué es lo que voy a creer con el corazón? La palabra de Dios. ¿Cómo? Hágase en mí según tu palabra. Eso es creer con el corazón. Y cuando yo creo con el corazón porque confieso con mis labios. Lo que creo lo confieso con mis labios. Y dice si confesaré con tus labios y creyera con el corazón será salvo. Y si no creo con el corazón o sea si no estoy convencido y digo creer de puro bla 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 ¿De qué me sirve? Jesucristo un día llegó un joven bueno era estudiado era muy estudiado y llegó según dice ya San Lucas capítulo 10 versículo 25 llegó era letrado era un instruido era un sabio y le dice Señor ¿Y qué tengo que hacer yo para ganarme el reino de los cielos para entrar a la vida eterna Lucas 11 perdón Lucas 10 25 Señor ¿Y qué tengo que hacer yo para ganarme la vida eterna como cualquiera de ustedes jóvenes y no jóvenes ¿Qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Por eso están los jóvenes aquí en este encuentro porque quieren ganarse la vida eterna quieren ser salvos quieren ser santos ¿Pero qué tengo que hacer? Escuchemos Se levantó un jurista y dijo para tentarle Maestro ¿Qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? ¿Qué es lo que el hombre quería? ¿Tener vida? Pero no sabía lo que tenía que hacer ¿Ustedes quieren tener vida eterna? ¿Quieren saber qué es lo que tienen que hacer para tener vida eterna? Pues presten oído a lo que va a decir el Maestro Jesucristo va a enseñarnos ¿Qué es lo que debemos hacer para tener vida eterna? Atención Paren la oreja pongan la lupa háganle zoom Atención ¿Qué le dijo Jesús? Él le dijo Él le dijo ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Para tener vida eterna usted bien puede saberlo ¿Dónde lo va a encontrar? En lo que está escrito en la palabra de Dios ¿Qué ley? ¿Qué está escrito en la ley? Pero no solamente dice ¿Qué está escrito? La segunda parte dice Respondió No, no ¿Qué está escrito? ¿Qué está escrito en la ley? Lo primero es ya está escrito lo que usted debe hacer lo que yo debo hacer para entrar a la vida eterna ya está escrito Segunda parte Dale Ahí mismo ¿Cómo lees? Ahí, ahí ¿Cómo lees? Otra vez ¿Cómo lees? Otra vez Otra vez ¿Cómo lees? Otra vez Otra vez ¿Cómo lees? Ya está escrito ¿Y si ya está escrito ¿Qué tenemos que hacer? Leer Bachilleres Bachilleres de la República ya saben leer ¿Quieren tener vida eterna? Ahí dice Le dicen a Jesús ¿Y qué hacemos? Y nosotros los bachilleres ¿Qué tenemos que hacer para tener vida eterna? Y Jesús ¿Qué está escrito? ¿Qué lees? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué está escrito en la Biblia? ¿Qué lees? De ahí depende la salvación De ahí depende la salvación de lo que tú leas Ojo ¿Y qué es lo que va a leer? Lo que está escrito en la palabra de Dios Jóvenes Jóvenes Segundo ¿Qué lees en las Sagradas Escrituras? Imagínense que Jesús le hiciera esta pregunta a los jóvenes ¿Qué leen en las Sagradas Escrituras? Se pondría la mano en la cara y le digo ¡Ay, Señor! ¡Qué pena! No leo nada ¡Oh, no! ¡Ay, Señor! No leo nada porque yo lo que leo es el celular los mensajes que me mandan ¡Oh, no! ¿Qué lees? ¿Qué lees en las Escrituras? ¿Qué lees? Y la pregunta entonces está en el aire ¿Qué lees? Ahora cuando el jurista le dijo bueno, lo que él leía y Jesús se dio cuenta que sí leía las Escrituras versículo 28 ¿Qué le dijo Jesús? El hombre le dijo ¡Sí, Señor! Yo leo las Escrituras Yo he leído que dice en las Escrituras Amaraza al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente con toda tu fuerza con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo ¿Y qué le dijo Jesús? 28 Le dijo entonces bien has respondido Bien has respondido Ahora escuche Haz eso y vivirás ¡Ah! Haz eso y vivirás ¿Qué? Haz eso y vivirás Si haces eso ¿Qué es eso? Leer las Sagradas Escrituras para saber qué es lo que Dios pide y si lee las Escrituras y sabe qué es lo que Dios quiere entonces Jesús le dice bueno ya sabe lo que Dios quiere ahora que tiene que hacer practicarlo hágase hágase en mí según ¡Ay! La Virgen María que inteligente que sabia con razón nosotros en la iglesia la tenemos como ejemplo y modelo haz eso y vivirás y vivirás tendrá vida eterna y que lo que tenemos que hacer para tener vida eterna leer las Escrituras saber lo que Dios quiere y ponerlo en práctica o sea en una palabra obedecer a la palabra de Dios si hacemos eso viviremos y que digo Jesús ¿Quién lo va a practicar? Gracias Señor porque estas cosas se lo ha revelado a la gente sencilla no necesita ser doctor no necesita ser ingeniero no necesita ser abogado no necesita si es eso mejor todavía pero no lo necesita puede para ser salvo necesita leer las Escrituras y ponerla en práctica ah pero yo soy un joven y será que yo siendo un joven jovencito niño será que yo puedo leer las Escrituras y entender y escuchar la palabra de Dios claro que sí claro que sí ahí tenemos en segunda a ver no en primera de Samuel capítulo 3 versículo 1 Samuel era un joven así como yo Samuel era un joven y Dios le habló a Samuel y Samuel no entendía que era Dios primera de Samuel capítulo 3 versículo 1 Samuel era un joven y Samuel Dios lo llamó pregunto Samuel se dio cuenta que era Dios que lo llamaba no se fue corriendo y le dijo a Elí aquí estoy vengo porque me ha llamado y le dijo a Elí usted que le pasa usted mira se paró dormido vete a dormir otra vez de nuevo y se fue y se acostó y volvió Dios y llamó a Samuel y llegó Samuel y le dice a Elí aquí estoy vengo porque me ha llamado y usted que le pasa si no quiere que le meta un cachetón vaya acuérdese de nuevo por tres veces lo llamó y Elí y ese Samuel no se dio cuenta que Dios lo llamaba sabe por qué no se daba cuenta porque Dios que Dios lo llamaba la Biblia lo dice vamos a escucharlo ayúdenme a ver por qué tres uno el joven Samuel como era Samuel otra vez el joven Samuel era jovencito como yo el como ustedes no como yo era joven jovencitico el joven Samuel ministraba a Jehová está leyendo Jehová porque estamos leyendo la Biblia Reina Valera la Biblia Protestante porque estamos predicándole también a los protestantes porque a través de las redes me siguen también los protestantes a través de YouTube y también por Instagram Padre Toro Oficial Padre Luis Toro Oficial y por qué Padre Luis Toro Oficial porque me robaron el Instagram y estamos comenzando con Padre Luis Toro Oficial otra vez de nuevo porque me la hackearon y me la robaron ¿cuál es el problema? volvemos a comenzar entonces los de YouTube saben que por Instagram también nos pueden ubicar Padre Luis Toro Oficial por Instagram y ahí también vamos transmitiendo entonces a ver ¿cómo era Samuel? jovencito y Samuel ¿qué pasó? Dios lo llamó y él no entendió no sabía que era Dios ¿por qué? vamos a ver ¿qué dice la Biblia? ¿del principio? sí el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días ¿cuál era el problema? ayúdeme 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 le pongo la lupa y le hago su ayúdeme a ver ¿cuál era el problema otra vez? y la palabra de Jehová y la palabra de Dios la palabra de Jehová dice porque la Biblia Reina Valera y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días escaseaba en aquellos días pregunto y en nuestro tiempo ¿será que escasea la palabra de Dios? ¿sí o no? ¿sí o no? escasear significa que en su casa no la leen escasear escasear que usted joven no lee la Biblia eso se llama escasear que a lo mejor ¿cuántos son los graduandos ustedes? ¿cuántos son los graduandos? ¿siete? veintisiete que a lo mejor de esos veintisiete no mejor no les pregunto pero a lo mejor de esos veintisiete uno solo lee la Biblia eso significa que escasea es escaseo de veintisiete debería ser al menos veinte que leyeran la Biblia si son creyentes pero escasea los veintisiete son creyentes pero a lo mejor uno solo lee la Biblia en los grupos juveniles los jóvenes que vinieron allá de de Santa Inés los de Santa Inés levanten la mano de Santa Inés a ver créanme los de Santa Inés pónganme en la cámara los de Santa Inés levanten la mano los de Santa Inés para que lo están viendo lo vean son de Santa Inés ajá Santa Lucía Dolores de Cabeza que digo Dolores ajá y cual era la otra que se me olvidó que estaban ah Torunos muy bien el Real ajá Fuente Real ajá y cual otra falta ah Barinitas ajá bueno hay hay los otros también que vinieron que yo no me acuerdo díganme será que en su parroquia no escasea la palabra será que en su familia no escasea la palabra será que en su casa no escasea la palabra la palabra de Dios será que en su vida no escasea cada cuanto lee la Biblia bueno el tiempo del joven Samuel era igual que en el tiempo de nosotros escaseaba la palabra de Dios la gente no quería escuchar la palabra de Dios no le hacía caso a la palabra de Dios no tenían el lema de la Virgen María hágase mi según no no estaba ese lema y por eso Samuel no escuchaba no entendía no conocía la voz de Dios pongan cuidado lo que pasó y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días no había visión con frecuencia y aconteció un día que estando el día acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios y antes que la lámpara de Dios fuese apagada Jehová llamó a Samuel Dios llama a Samuel y él respondió M aquí y corriendo luego a Elí dijo M aquí para que me llamaste Dios llama a Samuel pero Samuel no se da cuenta que Dios lo llamaba y lo llama una vez y él sale con Delí y Elí lo manda a dormir ponga cuidado y Elí dijo yo no he llamado vuelve y acuéstate está loco usted que le pasa se paró a dormir vaya a acostarse lo regañó y lo mandó a dormir y saben por qué sabe por qué no conocía la voz del Señor sabe por qué no se dio cuenta que era Dios el que lo llamaba sabe por qué pensaba que era un hombre que lo llamaba versículo 7 por qué y Samuel no había conocido aún a Jehová ni la palabra de Jehová le había sido revelada porque Samuel todavía no conocía la palabra de Dios no se le había revelado todavía la palabra de Dios entonces como no conocía la palabra de Dios no se le había revelado la palabra de Dios era escasa la palabra de Dios el pobre el pobre Samuel no sabía que era Dios que lo estaba llamando cuántos jóvenes Dios lo está llamando y no se dan cuenta hay como 100 cuántos 120 jóvenes a qué vinieron por qué vinieron usted se imagina que yo comience a decir aquí ah qué y que nadie me esté llamando pero si yo digo ah es porque escuché que alguien me está llamando 120 jóvenes por qué vinieron para acá porque alguien los está llamando llamando a Elí a Samuel lo estaba llamando Dios pero Samuel como no conocía la palabra de Dios como no se le había revelado la palabra de Dios Samuel pensaba que no era Dios que lo llamaba que era el sacerdote Elí así muchos de ustedes por qué vino este grupo por qué vino este encuentro por el sacerdote Jesús por el sacerdote de Santa Lucía como que llama el gordito Eudis o el de Aquilde Pablo por qué vino por qué vino usted aquí porque mi mamá me mandó obligada usted por qué vino aquí porque mis compañeros me invitaron no sea tonto porque Dios lo llamó o no dice la Biblia que Elí no sabía que Samuel lo estaba llamando Dios y Samuel no sabía que Dios lo estaba llamando y entonces le decía aquí estoy vengo porque me ha llamado y qué cuento a mí no me ha llamado yo no lo he llamado y después elí se dio cuenta que Dios estaba llamando al muchacho y cuando elí se dio cuenta que Dios estaba llamando al muchacho dijo vaya acuéstese y si lo vuelven a llamar tiene que responder a ver le damos un caramelo el que me diga que tenía que responder dígalo habla señor que tu siervo escucha se ganó el caramelo al final se lo damos eh dígame que dijo Samuel habla señor que tu siervo escucha dijo si Dios me llama yo estoy dispuesto a escuchar lo que dice Dios hagas en mí según tu palabra yo estoy dispuesto a hacer lo que Dios manda porque para poder ganarnos el reino de los cielos dice Jesús que está escrito en la ley que lees en ella haz eso y vivirás gracias padre porque ha revelado esto a la gente sencilla usted no tiene que ir a lo mejor a estudiar a Estados Unidos a estudiar por allá en Inglaterra quien sabe donde usted lee la palabra de Dios en su casa y Dios le habla y Dios le dice lo que tienes que hacer para ser salvo y usted podrá tener lo más grande lo más hermoso de su vida la salvación lo que siempre ha deseado usted sabe que un día había un joven que iba a cumplir 18 años se acababa de graduar de bachiller en el santuario del Real estaban celebrando la misa tenía 18 años ¿cuál de ustedes tiene 18 años? ¿ninguno? ¿usted? ¿cómo llama usted? ¿ah? Franky 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 18 años se graduó bachiller y de paso estaba cumpliendo años adivine que le pidió al papá de regalo un carro pero no le cuenten le pidió al papá de regalo un carro no esperaba nada ¿no? y entonces le dice papá si usted me quiere regalar algo que a mí me guste me regala un carro porque me estoy graduando y estoy cumpliendo 18 años eso es lo que yo siempre he deseado bueno el caso es que el papá dijo bueno ahí miramos el día del cumpleaños les voy a dar un regalo y entonces Franky le habló con la mamá y le dijo a la mamá dígale a papá que me regale un carro que yo quiero lo más que yo deseo ese es mi sueño esa es mi felicidad un carro y la mamá fue y le dijo al papá ¿sabe que Franky se muere por un carro? ¿por qué no le regala un carro? mire Franky un muchacho bueno estudió se graduó de bachiller y es un muchacho que se porta muy bien ¿por qué no le regala el carro? y entonces le dice bueno vamos a ver vamos a ver no le aseguro nada pero vamos a ver el día del cumpleaños sí picaron la torta cantaron el cumpleaños y viene el momento de los regalos y Franky ¿qué estaba esperando? un carro y llegó el papá y dice bueno hijo te traigo aquí lo que más desea y salió en una bolsa traía en una bolsa y le entregó la bolsa a Franky Franky cuando vio la bolsa vio a la mamá y la mamá vio a Franky y bajó la cabeza y cuando Franky abre la bolsa saca de la bolsa una biblia y el papá le dice ahí está todo lo que tú deseas lee la hijo lee la biblia completa y será muy feliz ahí encontrarás lo que tanto deseas Franky la arruga la cara así como que y la pone la biblia a un lado y el papá le dice el hijo léala aunque sea hasta la mitad aunque sea hasta la mitad léala se hizo el loco y siguió recibiendo el otro regalo agarró la biblia cuando terminó y fue y la tiró en el cuarto y la tiró por allá la abandonó y la mamá cuando vio eso se fue a pelear con el marido no se le ocurre usted porque se burla de mi niñito así no merecía algo bueno porque le regaló una biblia y le dice pero yo le regalé la biblia porque yo sé que en ella puede encontrar lo que tanto necesita lo que tanto le gusta ahí puede encontrar lo que le hace feliz la mamá peleó y después él va y encuentra al hijo llorando en el cuarto lo encuentra llorando le dice hijo porque llora porque tú no me quieres no me quieres no me dio lo que yo quería le dice hijo pero algún día hijo le dice no yo quería un carro y que hizo mi regalo esa porquería la boté y miró a donde la tiró al basurero y el papá triste agarró la biblia la abrió por la mitad y en la mitad de la biblia había una carta y un cheque la carta decía hijo te amo ahí hay un cheque en blanco escoja el carro que quieras ponle la cantidad que tenga que colocarle y paga su carro y felicitaciones ese es mi regalo de cumpleaños y agarró y delante del joven leyó la carta agarró el cheque lo desbarató y lo tiró a la basura y dijo me despreciaste despreciaste lo que tanto necesitaba lo que necesitaba para ser feliz lo que tanto quería y anhelaba lo tiraste a la basura papá porque no me dijo yo le dije o no le dije yo le dije que leyera la biblia que al menos hasta la mitad porque en la mitad estaba el cheque en la mitad estaba la carta y la despreciaste queridos hermanos la biblia contiene un gran tesoro lo que nosotros deseamos vamos a leerla vamos a ponerle cariño ahí vamos a encontrar todo lo que deseamos ahí vamos a encontrar para ser salvos dice la biblia señor que tengo que hacer para ganarme la vida eterna y Jesús dice que esta es escrito en la palabra que lees en ella haz eso y vivirás lo que deseamos está en las sagradas escrituras porque no lo creemos porque no lo hacemos queridos hermanos y la biblia dice que precisamente para nosotros tener fe necesitamos aferrarnos a la palabra de Dios la fe no se compra la fe no se vende no la van a encontrar tampoco en el clave del gobierno ahí tampoco viene la fe se adquiere cuando usted y yo leemos la palabra de Dios y creemos firmemente en la palabra de Dios lo que está escrito la carta la carta a los hebreos nos presenta en el capítulo uno versículo seis que si usted y yo no adquirimos la fe esa fe que viene de la palabra de Dios no podemos agradar a Dios necesitamos aferrarnos a la fe la fe que viene por la predicación de la palabra de Dios de la escucha de la palabra de Dios esa fe que tenía la vida de María que llegó a decir hágase en mí según tu palabra sin esa fe no podemos agradar a Dios escuchen como el hebreo capítulo uno versículo seis viene a hablar que es necesario la fe la fe en la palabra de Dios para nosotros agradar a Dios escuchen y nuevamente al introducir a su primogénito hebreos capítulo once versículo seis dije uno verdad perdónenme perdónenme once seis que pasa que el once también es con el uno once seis ahora bien Lupita Lupita con Lupita ahora bien ahora bien sin fe otra vez sin fe otra vez sin fe sin fe es imposible agradarle es imposible agradar a Dios sin fe es imposible agradar a Dios porque dijo la Virgen María hágase mi según tu palabra porque eso es fe cuando yo creo en la palabra obedezco a la palabra eso se llama fe y sin fe es imposible agradar a Dios ustedes han escuchado hablar de Abraham nuestro padre en la fe en el capítulo en el versículo 8 del versículo 11 que estamos leyendo vean como Abraham creyó y porque lo llaman padre de la fe en que creyó como fue la fe de Abraham escuche versículo 8 capítulo 11 versículo 8 por la fe por la fe Abraham Abraham nuestro padre en la fe al ser llamado por Dios al ser llamado por Dios como ustedes como Samuel como yo obedeció que hizo Abraham obedeció que hizo Abraham obedeció hágase mi según tu palabra eso se llama obedecer tener fe como sabemos que Abraham tuvo fe porque obedeció como sabemos que Abraham tuvo fe porque obedeció como sabemos si ustedes tienen fe si obedecemos y si no obedecemos no tenemos fe no lo dije yo lo dijo ella si no obedecemos no tenemos fe es importante obedecer a quien a Dios los apóstoles decían hay que obedecer a Dios antes que a los hombres obedecer a Dios es necesario es importante Abraham fue hombre de fe porque obedeció y escuchen atención como obedeció Abraham presten atención salió para el lugar que había de recibir en herencia y salió sin saber a donde iba escucharon como obedeció sin saber a donde iba Dios le dijo Abraham Abraham deja tu tierra deja tu parentela deja todo y vete vete yo te voy a mostrar una tierra que emana leche y miel y Abraham decía será verdad será mentira le hago caso o no le hago caso y entonces Abraham decidió obedecer se fue sin saber a donde iba y si no sabía a donde iba porque se fue porque creyó porque obedeció a la palabra de Dios que le dijo vete y el dijo si Dios me manda a mi que me importa sin saber a donde voy no me importa pero yo voy ustedes recuerdan a San Mateo capítulo 14 versículo 26 por ahí se acuerdan un día que Pedro caminó sobre las aguas han escuchado que San Pedro caminó sobre las aguas saben como fue que Pedro caminó sobre las aguas porque San Pedro caminó sobre las aguas en el versículo en el versículo 24 dice que bueno que Jesús comenzó andaba por allí y ellos pensaban que era un fantasma léalo desde el 24 y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario se dio cuenta como estaba el mar el viento fuerte contrario y las olas estaban atacando la barca estaba furioso del mar más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma los discípulos cuando vieron que Jesús andaba sobre el mar tranquilamente las olas en contra el viento fuerte y Jesús andaba y dijo un fantasma un fantasma y dieron voces de miedo pero enseguida Jesús les habló diciendo tener ánimo yo soy no temáis Jesús le dice no tengan miedo a las olas a la tormenta soy yo no tengan miedo escuchen lo que viene atención pero enseguida allá vaya perdón entonces le respondió Pedro llegó Pedro llegó Pedro otra vez entonces le respondió Pedro ¿qué le dijo Pedro? y dijo señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas y dijo Pedro voy a ver si es verdad que es el señor señor si eres tú yo quiero caminar sobre las aguas mándame a caminar sobre las aguas ¿ustedes han visto alguna persona caminando sobre las aguas? nadie solo Pedro caminó sobre las aguas ¿y cómo fue que Pedro caminó sobre las aguas? escuchen escuchen y él dijo ven la palabra la palabra Jesús pronunció una palabra ¿cuál fue la palabra que Jesús le dijo? ven ahora pregunto si Pedro no le hace caso a la palabra puede caminar sobre las aguas no ¿por qué Pedro caminó sobre las aguas? porque creyó ¿en qué creyó? en la palabra ¿y cómo sabemos que creyó? porque Jesús le dijo ven y él obedeció hágase mí según tu palabra Jesús le dijo ven y ahora mire si Pedro obedeció oye acuérdense cómo estaba el mar embravecido las olas fuertes el viento en contra ¿usted se le va a meter al mar así? si creen la palabra así Jesús le dijo ven no importa las olas no mire las olas no mire el viento ven obedezca mi palabra Pedro y descendiendo Pedro obedeció descendió Pedro y cuando Pedro obedeció a la palabra y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas y comenzó y comenzó y comenzó no me hundo camino sobre las aguas que maravilla esto no lo ha hecho nadie solo yo pero el tonto caminó sobre las aguas ¿por qué? porque obedeció a la palabra porque creyó en la palabra pero llegó un momento en que Pedro se olvidó de la palabra y miró las olas y miró el viento y se asustó ¿y qué pasó? comenzó a hundirse cuando no creemos en la palabra cuando nos olvidamos de la palabra nos hundimos jóvenes quieren pasar por el mundo por la vida caminando sobre el mar sobre las tormentas sobre los vientos fuertes y no hundirse y no morir y no acabarse y salir victorioso solo hay una manera obedecer creer a la palabra creer en la palabra y el día en que ustedes se dejen llevar por las malas amistades por los malos amigos y ya no lea la palabra y ya no crea en la palabra ¿qué le pasará? lo mismo que le pasó a Pedro ¿qué le pasó a Pedro? comenzó a hundirse pero todavía queda remedio Pedro gritó sálvame maestro sálvame que perezco sálvame maestro sálvame que perezco hombre de poca fe ¿por qué dudaste? hombre de poca fe ¿por qué dudaste? entonces cuando los amigos cuando las amistades cuando a lo mejor los ateos cuando a lo mejor la gente de afuera nos diga usted si es bobo ¿por qué lee la Biblia? ¿por qué cree en la Biblia? ¿por qué se la pasa metido en la iglesia? usted es joven usted debe estar metido en las parrandas en la discoteca usted debe andar tomando fumando droga usted debe andar una nota pana tú sabes entonces cuando usted deje llevar por ellos te vas a hundir y es ahí cuando escuchamos la noticia Petronila Petronila se cortó las venas se tomó un veneno se le tiró un carro se metió un tiro ¿por qué? porque quitó la mirada de la palabra de Dios no creyó en la palabra y se dejó llevar por las tormentas por eso usted puede encontrar jóvenes amargados tristes acongojados que no saben ni para dónde va ni qué es lo que quieren ni qué desean no tienen ilusión y la mamá y el papá le dice bueno ahora ya eres el bachiller ahora ¿qué piensas estudiar? ¿qué piensas hacer? nada entonces vas a trabajar tampoco ¿qué quieres hacer? ni yo mismo sé lo que quiero y no me moleste más claro no tiene ilusión no tiene esperanza no sabe para dónde va anda como Vicente ¿sabe cómo anda Vicente? para allá para donde va la gente y así andan los jóvenes los jóvenes ¿saben cómo andan los jóvenes? ustedes no los que no vinieron una vez iban iban las 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 garzas ustedes dan cuenta que las garzas vuelan de allá y en la tarde vuelan de acá y el otro día en la mañana pasa esa esa chorrera de garzas para allá y en la tarde pasa esa chorrera de garzas regresan para acá y todos los días igual y un día iban pasando iban pasando las garzas y había una nube y la nube curiosa dijo ¿para dónde irán esas garzas todos los días de mañana tan agitadas tan rapidito tan serenas tan bonito y se fue y se acercó a la última garza que iba volando pasitico y le dijo en voz baja garcita garcita yo quiero saber para dónde vuelan ustedes con tanta felicidad con tanta libertad y con tanta alegría y la garcita le dijo señora nube usted no se da cuenta que yo voy de última pregúntele a la que va de primera ella es la que sabe para dónde nos lleva yo no sé para dónde vamos yo la voy siguiendo y digo la nube ok ok copiado copiado y agarró y se fue se adelantó y llegó a la primera y le dijo garrecita usted me podría decir para dónde viaja con tanta alegría y con tanta libertad dijo pregúntele a las atrás que me están arriando yo no sé para dónde me llevan para dónde va Vicente para allá para dónde va la gente para dónde van los jóvenes ay yo no sé usted qué quiere hacer bueno yo no sé qué voy a hacer yo como que mejor me meto a guerrillero o a policía o me meto para matar gente mejor no por qué nosotros no aspiramos las cosas buenas de la vida y por qué nosotros nos hundimos por qué hay gente hundido por qué hay jóvenes metidos en la droga porque no creen en la palabra por qué están hundidos en el alcohol porque no creen en la palabra por qué están hundidos en la prostitución porque no están no están metidos en la palabra por qué se vuelven ateos por qué no creen en la palabra por qué no van a misa porque no creen en la palabra por qué no recen en el rosario porque no creen en la palabra por qué viven triste y amargado y acongojado con estrés es cuatro y es cinco y deprimido porque no creen en la palabra qué tal que los jóvenes creyeran en la palabra dice la biblia entonces harían como Pedro caminarían sobre las aguas sin hundirse jóvenes queridos escuchen este consejo de un sacerdote del Dios Altísimo que tiene experiencia que ha recorrido el mundo y que le dice con autoridad con certeza si no quieren hundirse en la vida crean en la palabra dependemos de la palabra y de la palabra entonces queridos hermanos nosotros podemos vivir felices pregunto los señores bachilleres va a hacer un examen aquí público los bachilleres señores bachilleres cuando yo estudié me dijeron que la tierra era redonda todavía no ha cambiado ahora la tierra redonda ajá y la tierra es grande grandísima grandísima imagínese usted para ir para Estados Unidos hay que ir en avión tantas horas para Roma más todavía y eso es lejísimo bueno la tierra redonda ya es grandísima ahora pregunto señores bachilleres a ustedes le enseñaron cuantas columnas habían sosteniendo la tierra para que no se hundiera para que no se cayera o está amarrada de cuantos mecates arriba para que no se caiga a ver díganme como es que la tierra se sostiene no se hunde si no tiene columna y no está amarrada de nada está así en el aire como es que la tierra se sostiene cuando yo estudié dijo el profesor por una ley gravitacional por una ley ¿y saben que es una ley? un mandato una orden una ley es una orden ¿saben por qué la tierra no se hunde? porque Dios le dijo a la tierra se queda ahí y dijo a la tierra mande Señor hágase mi segundo tu palabra ¿saben por qué el sol no se cae encima de la tierra y nos mata? porque Dios le dijo al sol se queda ahí y dijo al sol mande Señor hágase mi segundo las estrellas son más grandes que la tierra más grandes que el sol son miles y miles de estrellas si una estrella se cayera perdemos todo ¿están amarradas? no tienen columnas tampoco son miles de estrellas vean en la noche a ver si la pueden contar imposible y ahora pregunto ¿y por qué las estrellas no se caen? porque Dios le dijo se queda ahí y dijeron las estrellas mande Señor una ley la palabra la orden que Dios le dio la palabra de Dios tiene poder y si obedecemos a la palabra de Dios no nos hundimos si no obedecemos a la palabra de Dios nos hundimos vamos directo al fracaso la palabra de Dios es la que nos mantiene nosotros vivos y por eso usted verá que la Santa Madre Iglesia nos enseña a nosotros a creer en la palabra a ver ustedes creen que la Virgen María es Virgen si o no ajá y por qué creen que María la Virgen María es Virgen si ella este dio a luz a Jesús y por qué usted cree que la Virgen es Virgen si ella tenía San José como esposo y por qué cree que es Virgen por un motivo porque lo dice la Biblia la palabra de Dios en Mateo capítulo 1 versículo 23 dice que todo esto sucedió para que se cumplieran las escrituras o las profecías lo que había dicho el profeta vamos a ver léalo desde el 22 todo esto sucedió todo esto sucedió para que se cumpliese para que se cumpliese mire que la Biblia se tiene que cumplir la palabra de Dios se tiene que cumplir todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho lo dicho por el Señor por medio del profeta lo que el Señor dijo para que se cumpliese la palabra de Dios dicha por el profeta que vean que la Virgen vean que la Virgen la Virgen concebirá y dará a luz un hijo porque nosotros creemos que María es Virgen siendo que dio a luz un hijo porque estaba escrito y así tenía que cumplirse y se cumplió lo que Dios había dicho que la Virgen iba a quedar embarazada y la Virgen iba a dar a luz un hijo pregunto que es la fe creer en la palabra de Dios lo escrito escrito creemos en la palabra si o no porque Pedro no se hundió porque creyó en la palabra se acuerdan otra vez que no habían sacado nada y eso le dio tiren la red a la derecha y Pedro dice Señor hemos pecado toda la noche no hemos sacado nada pero por tu palabra tiraré la red porque sacó pescados porque creyó en la palabra y cual es la fe de nosotros creer en la palabra porque nosotros creemos creemos que María es Virgen porque está escrito en la palabra y la palabra de Dios no puede fallar está escrito Mateo capítulo 24 usted usted se queda ahí Mateo 24 35 Mateo 24 35 la palabra de Dios no puede fallar fallará el sol la luna y las estrellas pasará primero el cielo y las estrellas antes que la palabra de Dios escuche el cielo y la tierra pasarán el cielo y la tierra pasarán pero mi palabra no pasarán pero mi palabra no pasarán porque nosotros creemos que la Virgen María es Virgen porque está escrito en la palabra punto y cual es la fe verdadera la que cree en la palabra porque nosotros decimos a la Virgen María cuando rezamos el Dios te salve María porque decimos bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre porque porque está escrito en la palabra San Lucas capítulo 1 versículo 42 está escrito en la palabra entonces nosotros tenemos la Virgen María y creemos en ella porque San Lucas capítulo 1 versículo 42 dice que María es bendita entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre entonces está escrito en la palabra nosotros lo creemos y nosotros lo proclamamos escuche y exclamó a gritos bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno porque nosotros creemos que María es la bendita entre todas las mujeres porque está escrito en la palabra y la fe verdadera en la fe de aquel que cree en la palabra y el que no crea en la palabra se hunde y el que cree en la palabra como Pedro camina sobre las aguas por eso toda la fe de ustedes y la fe mía la fe de la iglesia se centra en la palabra a ver cómo saben ustedes que una cosa es pecado no es pecado por ejemplo cómo saben ustedes que la grosería es pecado ustedes han escuchado que la grosería es pecado las malas palabras si han escuchado no han escuchado cómo sabemos nosotros que la grosería es pecado si todo el mundo dice grosería padre hasta el más chiquitico dice grosería para comenzar a hablar hasta los loros le enseñan grosería eso no es malo nosotros sabemos que es malo porque está escrito en la palabra Efesios capítulo 4 versículo 29 a ver que dice el 29 Efesios 4 29 escuche escuche atención porque nosotros sabemos que las malas palabras es malo es pecado porque está escrito en la palabra escuche ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes y no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención que no salga de sus labios ninguna palabra grosera para que no entristezcan al Espíritu Santo entonces nosotros tenemos fe si o no fe en que en la palabra hágase en mi y que dice la palabra que digamos grosería o que no digamos grosería que no digamos grosería aquel niño aquel joven aquel adulto que quiera seguir el ejemplo de la Virgen María debe decir hágase en mi según tu palabra la palabra de Dios dice que no salga de tus labios ninguna palabra grosera que no sirva para la edificación porque así van a entristecer al Espíritu Santo y que decimos nosotros como el sol como la luna como las estrellas mande señor hágase en mi según tu palabra por eso los jóvenes cristianos no dicen groserías los paganos sí pero los cristianos no porque los cristianos tenemos como lema hágase en mi según tu palabra porque sabemos que emborracharse es pecado porque está escrito en la palabra porque sabemos que ser un hombre y que le guste otro hombre o una mujer que le guste otra mujer es pecado porque está escrito en la porque sabemos que robar es pecado porque está escrito en la mirenlo por ejemplo mirenlo primera de corintio capítulo 6 versículo 9 mirenlo y eso es creer en la pero usted me puede decir padre pues yo no creo que eso es malo porque si yo soy hombre y me gusta otro hombre y los dos no amamos pues yo no creo que eso es pecado si usted hagas en mi según tu palabra que dice por ejemplo la palabra escuche no saben acaso que los injustos no herarán el reino de dios los injustos no herarán el reino de dios cuáles son los injustos ponen cuidado no se engañen no se engañen ni impuros ni impuros saben que significa impuros impuros significa en primer lugar el que comete cualquier pecado pero impuros también significa aquellos que sin ser casados tienen relaciones sexuales novios con derecho amigos con derecho impuros los jóvenes que le quitan la pareja al burro o al perro impuros impuros o sea impuros es sexo sin ser casados y como y como sabemos que es pecado porque está escrito y que la fe creer lo que está escrito que está escrito que lees en ella que lees en la palabra de dios pues aquí está los impuros no harán el reino de los cielos no se engañen ni idólatras ni idólatras ni adúlteros ni adúlteros ni afeminados ni que ni afeminados ni que ni afeminados como sabemos que ser afeminado es un pecado porque está escrito o sea que el hombre tiene que ser como hombre y la mujer tiene que ser como mujer el hombre tiene que vestir como hombre y no como mujer eso será afeminado y la mujer no tiene que vestir como hombre puede ser macho y como sé que eso es malo porque está escrito ahora lo crees o no lo crees si lo crees eres creyente si no lo crees eres creyente porque va a creer otras cosas el que cree en la palabra es creyente el que cree lo que diga el mundo lo que digan los hombres es creyente jóvenes ustedes tienen que decidir le creen a Dios le creen a los hombres pero dice la biblia que la biblia ejemplo y modelo dice haga en mi según tu palabra sigue ni homosexuales a bárbaro que ni homosexuales a bárbaro que ni homosexuales entonces la biblia presenta que eso es pecado que eso es malo ahora me queda a mi creerlo o no creerlo que más ni ladrones ah ni ladrones jóvenes como sabemos que ser ladrones es pecado porque lo dice la palabra porque lo dice la palabra y un joven que tenga fe en dios en su palabra se permite robar eso no puede ser o usted cree o no cree si cree no roba y si roba es porque no cree así de sencillo maestro que tengo que hacer para ganarme el reino de los cielos eso dice que está escrito no robes que lees en ella no robes haz eso y vivir ahora comprenden porque ustedes están aquí jóvenes porque Dios quiere que ustedes sepan que es lo bueno y que es lo malo y Dios quiere que ustedes lean la biblia para que sepan como deben actuar ni los ladrones ni avaros ni los avaros saben quienes son los los que viven y se viven por el dinero los que aman el dinero y por dinero matan roban y por dinero venden su cuerpo y por dinero hacen y deshacen y por dinero ahorita por ejemplo los avaros por dinero montan clínicas para matar a los niños del vientre de la madre los doctores por dinero están asesinando a un inocente a un niño en el vientre de la madre o no por avaros por amor al dinero ni borrachos ah ni borrachos como sabemos que borracharse es pecado porque está escrito y nosotros creemos lo que está escrito ni los borrachos jóvenes en el mundo en que ustedes y yo vivimos parece que ser borracho no es malo parece que borracharse es normal cada fin de semana cuando hay una fiesta emborracharse es algo normal no es normal puede ser común pero no normal normal es una norma es un mandato eso es normal y la norma dice que no se debe emborrachar entonces no es normal si la norma dijera emborrachense embriaguense entonces sería normal pero la norma no dice eso la norma dice que no se deben embriagar entonces no es normal es algo común porque lo hacen todos pero no es normal jóvenes pero en ese mundo tenemos que vivir y ustedes tienen que hoy tomar la decisión le creo a Dios en su palabra o no le creo ni ultrajadores ni explotadores ni ultrajadores ultrajan a otros ni explotadores explotan a otros ni explotadores heredarán el reino de Dios ahí está claro heredarán el reino de Dios eso no lo harán un cristiano no hará esas cosas entonces tenemos que alumbrar nuestra vida a la luz de la fe para tomar hoy el lema ¿cuál es el lema del encuentro? no 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 escuchamos a ver usted que sabe cómo es porque yo no sé cómo es que le dicen a ellos para que lo digan ¿cómo es? haga no no cuando le dicen para que lo hagan preparados apunten fuego ahora usted a ver cuál tiene más voz de mando preparados apunten fuego haga ser mi segundo palabra la usted tiene más cara de militar oye vean ustedes otra vez para que lo graben para que lo graben los dos los dos hablan al mismo tiempo a ver preparados apunten fuego muy bien muy bien ese es el lema el lema es aprender lo que la gente no sabe pero que la virgen maría nos enseñó haga en mí según voy a obedecer no lo que diga Petronilo no lo que diga Pánfilo voy a obedecer lo que diga Dios su palabra en 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 Galatas capítulo 5 versículo 22 Galatas 5 22 y con esto voy ya aterrizando finalizando miren lo que dice la Biblia 5 22 a 5 19 perdón 5 19 con esto voy terminando porque nosotros sabemos que una cosa es pecado porque está escrito en la palabra escuchen y manifiestas son las obras de la carne la sobra de la carne lo que es pecado está de manifiesto a ver vean vean lo que es pecado que son adulterio adulterio fornicación fornicación es tener sexo sin ser casados sea hombre con mujer o hombre con hombre mujer con mujer me que me importa todo lo que sea sexo inmundicia inmundicia cosas malas lascivia cuando me doy permiso de hacer lo que a mí me da la gana idolatría cuando creo que una persona un animal es dios es pecado se acuerdan cual fue el pecado de venezuela creer que un presidente era el comandante supremo y eterno ustedes lo han visto y han visto como venezuela se ha hundido por no creer en la palabra por haber adorado a un hombre que por cierto se murió y ahora que estamos en la elección tenemos que pedir perdón a dios por ese pecado para que dios no levante de nuevo hechicerías los que van a brujos los que creen en los brujos como sabemos que la hechicería es pecado padre pero a mí me parece que es magia blanca a mí que me importa la biblia dice que la hechicería es pecado ir a los brujos es pecado los santeros los babalados eso es pecado eso es hechicería como sabemos porque la biblia lo dice pero es que mi abuela dice que no pero es que mi tío dice que no pero es que yo tengo un amigo que dice que no porque eso es muy bueno mentira esos engaños del diablo la biblia dice que la hechicería la brujería es pecado punto que es la fe creer en la palabra de dios que lees en ella que está escrito dice que eso es pecado enemistades ¿cómo sé yo que no hablarle a una persona es pecado? ahí está escrito ¿cómo sé yo que tenerle rabia a una persona enemistarme con una persona no saludar a una persona porque me cae mal y paso por el lado y le doy la espalda y le si quiere le miento a la madre o le hago cualquier cosa ¿cómo sé yo que eso es pecado? porque está escrito ah pero yo creo que eso no es pecado entonces usted no cree en la palabra de dios usted es un creyente usted no es creyente para ser creyente tengo que creer en la palabra de dios yo como cristiano no puedo tenerle odio a nadie ni a si me mataron a mi mamá o a mi papá no debo tenerle odio si me mataron a mi hermano no debo tenerle odio si me mataron a mi hijo no debo tenerle odio a nadie las enemistades no pero es que me hizo daño eso es verdad pero Jesús también dice en su palabra cuando le dijeron cuantas veces tengo que perdonar siete el dijo no hasta setenta veces siete que es la fe creer en la palabra las enemistades el marido que se enemistó con la mujer y ahora no le habla y cuando se acuesta el uno le pone la espalda al otro y el otro la espalda al otro y no se dice ni buenas noches eso es enemistad los hermanos que se pelearon se agarraron a golpe y ahora no se habla por un picho champú por unos pichos zapatos que hasta pecueca tenían se pelean y enemistados los amigos enemistados ¿por qué? porque mi amigo me quitó la novia ay sí se va a acabar el mundo ¿acaso no hay más mujeres? enemistados pleitos pleitos eso es pecado agarrarse a pelear en la escuela con el compañero eso es pecado ¿dónde lo dice? la biblia lo dice pleitos las mujeres que la pasan peleando con la vecina pleitos se la pasa insultando al marido este perro ¿de dónde vendría? ¿con qué perra se estaría revolcando? y comienza el pleito eso es pecado sí es pecado ¿dónde está escrito? aquí en Efesios que digo en Gálatas 5, 19 en adelante los pleitos eso no es correcto y hay personas que les gusta el pleito más que la comida dejan un plato de comida por el pleito por la pelea y dentro de las comunidades díganme si no hay pleitos ¿será que en Fuente Real no hay pleitos? ¿será que en los seminarios no hay pleitos? ¿será que en los conventos no hay pleitos? celos celos malditos celos celos malditos ¿cómo sabemos que los celos es pecado? porque está escrito ¿y usted no se da cuenta que la mayoría de mujeres son celosas? ¿cómo sabemos pero para mí eso no es pecado para usted no es pecado porque usted no cree en Dios no cree en su palabra usted no es creyente usted es creyona ¿usted no se da cuenta que hay hombres celosos? ¿por qué? porque no creen en la palabra de Dios y la palabra de Dios dice que los celos es pecado listo lo cree o no lo cree si lo cree bien si no lo cree el problema es suyo pero yo como sacerdote del Dios altísimo le estoy enseñando a ser como la Virgen María hágase en mí como está en tu palabra como está escrito y si está escrito que los celos es pecado los celos es pecado aunque usted diga que no aunque yo diga que no eso es pecado ¿por qué tengo que celar? no debo celar a nadie debo ser capaz de brindar el amor sin condición el marido debe brindarle el amor a la esposa sin condición la esposa al marido sin condición los celos no es de Dios iras otra vez porque no escucharon iras otra vez porque no escucharon iras aquellos niños aquellos jóvenes aquellos adultos que son un favorito de nada se prenden no le puede decir nada porque se ponen bravos y dice la mamá ay 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 a mi niñito no le puede decir nada porque se agarra de las mechas y se da contra la pared o se tira al suelo o no y hay niños y no niños jóvenes y adultos que se dejan llevar por la ira la ira es un pecado es un pecado y es un pecado que ustedes debemos luchar porque nosotros creemos en la palabra de Dios porque queremos hacerlo de la Virgen María que dijo la Virgen María hágase en mí según tu palabra y que dice la palabra que no podemos dejarnos llevar por la ira la rabia la rabia es un pecado capital que está dentro de nosotros y que tenemos que luchar todos los días contra ella contiendas contiendas lo mismo que peleas disensiones disensiones cuando la persona ya comienza a dividirse chusma si anda con ella no te conozco o con ella o conmigo disensiones divisiones cuando la persona pone el límite y dice oye yo con ese grupito no me la llevo chusma y pone a dividir a la persona elija con esa persona o conmigo siembra disensiones no es capaz de compartir con todos no es capaz de amar a todos como Dios manda ama a tu prójimo como a ti mismo forma grupos sectas de ahí el problema el pecado de la secta de los protestantes formar su grupo herejías 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 como sabemos que los protestantes han cometido un pecado porque dice la biblia que la herejía sabe que la herejía no lo saben herejía cuando usted niega una verdad de fe por ejemplo como sabemos que los protestantes son herejes porque la biblia dice que maría es virgen y los protestantes dicen no maría no es virgen maría es una mujer cualquiera maría tuvo hijos de soldados romanos de jose de alfeo eso se llama herejías como sabemos que la que los protestantes cometen un pecado de herejía porque la biblia dice que ser hereje es un pecado dicen que el papa es la bestia una herejía que la iglesia católica es la gran prostituta una herejía que que más dicen que no hay que confesarse una herejía que Jesús no está en la hostia una herejía y dice la biblia que eso es un pecado pero los protestantes no creen que es un pecado el protestante dice yo pecado no tengo si tienen el pecado de la herejía y está escrito que eso es un pecado y como es que pecado porque está escrito la herejía es un pecado cuando usted niega una verdad de fe aquellos católicos que dicen que el papa es el anticristo que el papa es la bestia porque ya se dejaron llevar por los protestantes eso es herejía eso es pecado aquellos católicos que dicen yo a misa no voy yo vivo mi fe a mi manera no hay necesidad de ir a misa eso es herejía yo no me confieso con un hombre pecador igual que yo yo me confieso directamente con Dios en la pata de un palo eso es herejía porque va en contra de la palabra de Dios niega la verdad de fe en la palabra de Dios es todo lo contrario el lema de la virgen es y la herejía es todo lo contrario está en la palabra pero yo no le hago caso niego lo que está en la palabra niego no solamente no le hago caso la herejía no es solamente no hacerle caso es negarlo eso es herejía negar las verdades de fe una verdad de fe apostasía es negar varias verdades de fe que también es un pecado envidias como sabemos que la envidia es pecado porque lo dice la palabra la palabra dice que la envidia aquella gente que no quiere ver ojo bonito en cara ajena como sabe como a ver ustedes quieren saber si tienen envidia no mire la persona que tiene envidia se siente triste cuando a otro le va bien o se siente alegre cuando a otro le va mal una persona envidiosa quiere saber si usted tiene envidia o no si a alguien le va bien como se siente si se siente contento usted no tiene envidia si a alguien le va mal usted se siente triste eso se llama no tener envidia la envidia es que yo quiero para mí el bien y no quiero el bien de los demás la envidia es que me pongo triste cuando alguien tiene éxito sacó 20 en la materia porque resulta que Petronilo se graduó fuimos todos 27 bachilleres pero Petronilo sacó 20 lo odio ¿por qué lo odia? porque tiene envidia ¿por qué no estudió también? hubiese estudiado y saca también 20 ¿por qué envidiarlo? alégrese salte contento es que yo saqué cero uno por perezoso porque no estudió homicidios homicidios el que mata matar es un pecado sea un niño en el viento de la madre sea un anciano con la eutanasia matar es un pecado borracheras ¿ya hablamos de la borrachera? orgías orgías es hacer en conjunto en conjunto varias personas hacer cosas malas entre varios y cosas semejantes a estas y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios más claro no puede ser jóvenes si Dios hoy les ha permitido estar aquí escuchando esta palabra y ustedes hermanos a través de la red ¿cuántos nos están siguiendo a través de la red? mil noventa y cuatro a través de YouTube y las otras redes que nos están siguiendo si Dios les permite escuchar esta palabra es para que aprendamos de la Virgen María a decir como ella hágase en mí según tu palabra otra usted que tiene voz de mando venga vamos la última a ver la última para terminar pónganlos a todos ahí a ver cómo es para que para que el mundo entero aprenda como los jóvenes de Venezuela de aquí de la zona llanera de Varinas quieren hacer la voluntad de Dios a ver preparados apunten fuego fuego háganse de mí según tu palabra aplauso para esos jóvenes que quieren hacer la palabra de Dios en su vida dice la Biblia haz eso y vivirás Padre Santo gracias por esta oportunidad que nos brinda de compartir tu palabra hoy como sacerdote tuyo Dios Altísimo he querido sembrar la semilla del reino en la mente y en el corazón de estos niños jóvenes y adultos tú cree Dios a la crecer y a la fructificar y a ti Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad a ti sea la gloria el honor el poder la adoración por los siglos de los siglos Amén Amén